En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de Dios nuestro Padre y de Cristo, Maestro de la oración, esté siempre con ustedes Del Evangelio según San Lucas Un día Jesús estaba orando en cierto lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos Él les dijo entonces, cuando oren digan, Padre, santificado sea tu nombre, que venga tu reino Danos cada día nuestro pan cotidiano, perdona nuestros pecados Porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación La vida de Jesús fue un continuo hacer la voluntad del Padre Y para plasmar ese proyecto salvífico, pasaba largo tiempo a solas con Dios su Padre Y por eso, muchas veces, una vez de intensas jornadas de ardua misión Después de invitar a sus discípulos al descanso mayor, el de la noche Él se pasaba la noche en vela a solas con Dios su Padre en oración Probablemente, en una de esas jornadas, de esas largas vigilias, a solas con el Creador Fue sorprendido por uno de sus discípulos El relato de Lucas no precisa cuál de los apóstoles fue el que lo encontró orando Y esperó prudentemente a que terminara esa íntima comunión con su Padre Y cuando terminó de orar, hace una súplica que nos representa a todos y cada uno de nosotros Hemos de pedir siempre a Jesucristo Maestro, enséñanos a orar Queremos crecer en la intimidad con Dios Como evidentemente tú la tienes Quisiéramos crecer en esa capacidad de ponerlo todo en común con el Padre Para que su proyecto sea el nuestro y todo lo nuestro le sea conocido y revelado Por nuestra sincera amistad cultivada a diario con Él Enséñanos a orar para traspasar los ritos y rezos de ese Espíritu de fuego, de Dios Que los mantiene vivos y en perenne diálogo vital con el Creador y con todas las cosas Hemos de pedir constantemente por Jesucristo al Padre poder aprender a orar Y para eso tenemos que ser humildes y nunca sentirnos satisfechos Como si hubiéramos tenido ya casi un doctorado en la vida espiritual Y que nada es perfectible en nuestro seguimiento de Dios La humildad y la búsqueda constante del rostro del Creador Nos va a impulsar a ser buenos aprendices en la escuela de la oración Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que le bendiga Dios Todopoderoso En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo